Buenas noches, dulces sueños mi amor Buenas noches, sweet dreams my love Buenas noches, te amo y siempre te amaré Buenas noches, I love you and I always will Buenas noches, dulces sueños mi amor Buenas noches, sweet dreams my love Buenas noches, te amo y siempre te amaré Buenas noches, I love you and I always will Buenas noches, dulces sueños mi amor Buenas noches, sweet dreams my love Buenas noches, buenas noches Buenas noches, I love you and I always will Buenas noches, I love you and I always will Buenas noches, I am Sala de la casa Buenas noches, Helen氣a